Nos preguntaron cuál era la mejor solución arquitectónica para ayudar a los refugiados. Les dijimos que desmontar las vallas fronterizas. Nos enteramos de que en Libia están matando a los refugiados de los campos pagados con dinero de la Unión Europea. Intentamos que te enteraras tú. El gobierno amenazó con abrir tres centros más de internamiento de extranjeros. Y más de 3.000 personas se han unido a nosotros para decir que no. Sabemos que los muros no evitan que la gente migre. Y que solo consiguen que mueran personas intentando atravesarlos. Lo hemos explicado en Hoy por Hoy. El Ideal. Televisión Española. Yorokobu. Hora 25. Antena 3. O Baez. Sabemos que fronteras más abiertas son una de las formas más eficaces para luchar contra la desigualdad global. Y esto lo contamos de forma regular en nuestras colaboraciones con The Guardian. El País. El Diario. Público. Carne cruda. El Intermedio. O Cámara Abierta. Las mentiras y la falta de información confunden y desvían la atención de los verdaderos problemas del mundo. En Por Causa luchamos contra las mentiras con información que salva vidas. Ayúdanos.